Por tanto, remunicipalizar significa volver a manos públicas algo que debemos gestionar y cuando digo gestionar... Hola vecinos, vecinas. Aquí siempre me siento muy cómodo en mi barrio y sobre todo en esta plaza que desde el 15M nos ha dado bastante, bastante vida. Son continuas, cada vez menos, pero ahora con la entrada de Podemos de nuevo llenamos las plazas. Hemos creado un círculo que se llama Servicios Públicos Municipales. ¿Y para qué? Pues nos lanzamos una pregunta. Antes habló la compañera del derecho a la ciudad. Pues tomando ese concepto nos preguntamos qué modelo de ciudad queremos. Entonces nos reunimos en esta misma plaza más de 40 personas de diferentes círculos para pensar en clave municipal, en clave de Servicios Públicos Municipales. A esa asamblea invitamos a Luis Baviano de la Asociación de Operadores Españoles de Agua Pública. Allí nos informó, hizo una pequeña o gran introducción a un concepto clave. Un concepto clave porque nos abre posibilidades, campos de posibilidad en la política municipal. Y eso es bastante importante, porque cuando la ciudadanía se empodera y quiere hacer política, porque puede hacer política, se hacen preguntas. Y muchas de las preguntas que se hacen son esas. ¿Qué podemos hacer si tomamos los ayuntamientos como los vamos a tomar? O si tomamos las comunidades autónomas o si tomamos el Estado. Pues hacernos preguntas sobre cómo podemos resolver los problemas colectivos. Entonces ese concepto de remunicipalización nos parece muy importante porque en los últimos años estamos viviendo cómo el capital, que ahora mismo no puede especular como lo he visto con la burbuja inmobiliaria, se dedica a desposeer, a acumular capital desposeyendo a quienes menos tienen. Llámese con expulsiones como los desautos de la vivienda, llámese con cortes de agua como hemos estado sufriendo en estas ciudades. Ahora mismo hay más de 300.000 cortes de agua de familias en todo el Estado. Llámese cortes de luz, etc. Por tanto, remunicipalizar significa volver a manos públicas algo que debemos gestionar. Y cuando digo gestionar, digo que tenemos que gestionar nosotros. Porque no vale que una empresa privada lo haga mal, lo haga mal y se remunicipalice y los mismos que gobiernan sigan gestionando. No, queremos remunicipalización con participación ciudadana. Bueno, pues el círculo de servicios públicos municipales está trabajando eso, está trabajando la cuestión del transporte, trabajemos a proceso de herramienta, estamos trabajando también sobre la ley de bases de régimen local, etc. Los invitamos a todos y a todas a que os acerquéis y participéis y construyáis con nosotros esa política municipal que queremos. Gracias. Gracias. Gracias.